Aquí estamos con Joannis, que es una paciente que se realizó el procedimiento de liposucción con PAD Transfer y hoy vino a seguirse haciendo sus masajes linfáticos para ayudar a la desinflamación del cuerpo. ¿Cómo estás, Joannis? Espectacular. Bueno, ya te vemos. Cuéntame, ¿cómo se usiste de My Cosmetic Surgery? Por una amiga que se operó aquí, he estado feliz. Y una vez que llegaste, dijiste, voy a cambiar, pero ¿por qué empezar por el cuerpo? Digamos, ¿por qué empezar por esta lipocontransfer? Porque tengo tres bebés y he engordado, los patos, la edad. ¿Cuando quisiste cambiar tu cuerpo, tu pareja te apoyó, tu familia, o qué te decía? Que no, que no, que estaba bien como estaba. Es increíble porque la mayoría de las veces las personas en la familia lo que te dicen es ¡Ay, no te operes! pensando que es, digamos, un procedimiento difícil o que la recuperación va a ser muy mala. Sin embargo, te veo divina, te has recuperado muy bien. Feliz. A pesar de todo y porque tenía miedo y eso, pero ahora estoy feliz. Y cuéntame, ¿me recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando hacerse algunos arreglitos? Totalmente, totalmente. Se lo he dicho a todo el mundo. Estoy feliz. La atención, los médicos, la seguridad, la limpieza, todo. Estoy feliz. Qué bueno. Ahora, ¿cuál es tu mayor deseo? Una vez que tienes el cuerpo así. Ir a la playa, supongo, ¿no? Sí, los primeros, un bikini. Un bikini. Y además, me decías tras cámaras que querías seguir haciéndote algunos arreglitos. O sea, seguir pasando por la marginita, como le decimos nosotros a las manos de los doctores de acá. Sí, sí. Voy a hacerme un par de cosillas más. Qué bueno. Entonces te estaremos persiguiendo ahí para que nuestro lente curioso esté pues... Sí, sí, sí. Estoy contenta, estoy contenta. Qué bueno. Y nosotros felices porque la mayor satisfacción de My Cosmetic Surgery es que los pacientes se vayan así, con esa sonrisa. Vamos a cantar el número más pegado en Miami. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. Y cántalo para que se te pegue. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. My Cosmetic Surgery. Gracias. A ti. 3 0 5 2 6 4 9 6 36.